Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Vamos a poner un poco más de luz, o mejor luz. ¿Cómo están? Otra semana más que vamos a estar juntos. Vamos a acomodarnos un poco más. Mientras esperamos a nuestro invitado y se empieza a meter más gente. ¿Cómo andan todos? Un gusto saludarlos nuevamente. Otra semana juntos en estas entrevistas o conversaciones que tenemos con exjugadores, jugadores y algunas personalidades, todas de la U. Espero que les guste, les pasen bien. Hoy tenemos un tremendo invitado. Ya saben, los que no saben ya lo vamos a ver cuando se meta. Un gusto saludarlos a todos ustedes. A Yanina, a Dylan, a Natacha, a Martín, a Gisela. Un saludo, Felipe también. Bueno, vamos a seguir esperando que se siga metiendo más gente. A Brian también le mando un saludo. A José. Hoy tenemos un tremendo invitado, como les decía. Esperemos un par de minutos o segundos más. Ya lo vamos a invitar. Empezamos esta semana nuevamente de conversaciones. Tuvimos a Marcelo Díaz, a Waldo Ponce, a Matías Rodríguez. Para la próxima semana tenemos también unos tremendos invitados. Pero hoy tenemos un gran invitado, un amigo, un compañero mío. Muy buena persona. Jugó muchos años en la U. Jugó muchos años en Europa también. Yo le tengo un cariño muy grande. Así que hoy la vamos a pasar bien. Él es muy simpático. Ustedes ya saben ya. Demasiado simpático a veces. Se pasa de la raya a veces. Pero bueno, ahí lo van a ver. Hoy seguramente. Ahí se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Él es muy entretenido. Así que no me cabe la menuda que la vamos a pasar bien. Vamos a ver si ya se ha empezado a meter o todavía no. Para invitarlo. Esperemos que no tenga el mismo problema que tuvo Marcelo Díaz. Todavía no se mete parece. No lo veo. Así que vamos a esperar un ratito más. Les quería decir que, bueno, a los que no saben, vamos a esperar que aparezca. Los que vieron las publicaciones ya saben quién es. Volante central. Con mucho quite. Muchas ganas. Algo de fútbol también. Hizo algunos goles también. Con una tremenda personalidad. Alguien muy simpático. Muy divertido. Que seguramente la vamos a pasar bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo nos trata esta cuarentena? A cuidarse. A cuidarse. Vamos a mandar algunos saludos. Vamos a Diego. A Rojas. A Jaime. A Juan. A Tego. Calderón. A Magalí. Magalí también. A Carlos. A Connie. A Benja. Hola, Benja. A Malipaz. A Ignacia. A Diego. A Juan. A Yere. A Ro. A León. Nos están viendo muchas personas. Muchos saludos. Gracias, Liz. Seguramente vas a estar muy contento hoy, Liz, con el invitado. A Claudio. A Jaime. Algunos que son difíciles de nombrar. A Levi. A Benjamín. Un saludo y un abrazo muy grande. Mientras esperamos a nuestro invitado que se conecte. Vamos a ver si lo podemos invitar. Si no es tan gil como Marcelo Díaz. A ver si la tecnología no le ganó. Ya está la invitación. Acéptala. Ya te la mandé. Solamente estamos esperando que te conectes. Oye, ¿esta cuestión no se da vuelta? Ahí está. Ahí está. Espera, 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 espera. La gente decía, a ver si va a irte. Que Marcelo, ¿qué estás haciendo? Mira, mira. Mira. No se da vuelta esto. Sí, mira. Pero. En vivo si se da vuelta. Date vuelta. Claro. Aquí me están ayudando, ¿viste? Date vuelta. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está ayudando? Bueno, amigo. Dale vuelta. No. Si no se da vuelta. No se da vuelta. Diego, dile que no se da vuelta. La pantalla. Pero ahí te ves bien. Ahí te ves bien. Claro. Y el brazo lo dejo aquí acalambrado. Pero déjalo apoyado en algún lado, en la mesa. Es que si no, estoy con el iPad. Entonces tengo el micrófono instalado en la base. Dale vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta, mamá. Tienes que sacar el bloqueo. Tienes que sacar el bloqueo. ¿Qué dices? Ya. No, no. Sí. Pero creo que Instagram no da vuelta el coso. Sí. Me pidió tecnología. Sí. No soy el primero. Por lo menos te conectaste más rápido que Marcelo Díaz, que tardamos 35 minutos en conectarnos. Ah, bien. Ya. Entonces me acalambro con el brazo acá. No pasa nada. Bueno, pero para eso tienes dos brazos. Ya. No te preocupes. Bueno, la idea es verte la cara, no el gorro. No sé si la cara. El poco pelo que queda de Colocho. ¡Uah! Se cayó. Pero, Colocho, debe tener un bloqueo de pantalla. Sí, no, pero ¿tú estás con el teléfono o con el iPad? Sí, con el teléfono. Ya, viste, no, sí, el teléfono es diferente. ¿Por qué no usas el teléfono? Ya, me salgo y ocupo el teléfono. Dale, te invito enseguida. De nuevo. Dale, dale, chau. No te demores. Bueno, ahí vieron el invitado. Lo vamos a esperar. El gran Colocho. Como vieron, no cambió más el Colocho. Siempre el mismo. Los que lo conocen saben. El Colocho es así, no está actuando ni nada. Ha sido siempre, toda la vida hacía hasta dentro de la cancha. Por ahí ha sido un fábolo. Se mandaba una cagada que le sacaron una tarjeta. Y Hugo se reía. Se reía. Para él era todo un chiste. Todavía, como ven, todavía no madura. Retirado, pero sin madurar. Pero una tremenda persona. Una tremenda persona que sabemos que no sabe ocupar el iPad. Ya lo tenemos claro. Así que vamos a esperar ahora que se meta el Gil, otro Gil más, que se meta en su celular. No entiendo por qué no lo hizo al principio. Pero a Colocho yo le tengo mucho cariño. Yo la verdad que lo quiero mucho a Colocho. Así que a Colocho le perdonamos todo. Todos se lo perdonamos a Colocho porque... Colocho es así. El que lo conoce, el que sabe, sabe que Colocho es así. Y lo más seguro es que la pasemos bien hoy porque él es muy divertido. Es muy simpático. Es bueno para el güe. Sí. Bastante. Por ahí se le pasa un poco la mano. Esperemos que hoy... Vamos a ver con qué nos sale hoy Colocho. Me preocupa a veces Colocho también. Con qué salga. Vamos a ver si ya se metió o no. Ahí se metió. Vamos a ver. Primero vamos a mandar algunos saludos a Ani. Saludos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos con todo. A ver, decime una cosa. ¿Por qué no te metiste directamente con el celular y demás con el iPad? A ver. Porque pensé que la aplicación me permitiría girar la aplicación. Nada. ¿Y qué te voy a decir yo? Porque aparte el teléfono no tengo batería. Así que voy a ir a cargar el teléfono un rato más. ¿Cuánto tenés batería? Vamos a tener que hacerla rápido. No, no. Tranquilo. Yo aviso. Yo aviso. Eso, avisa, avisa. ¿Qué pasó con ese pelo Colocho? ¿Cuánto hace que te cortaste ese pelo? Oh, me corté hace harto tiempo. Bueno, primero que todo, Diego. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin hablar contigo. Sí, sé que estás bien. Sí. Es verdad, es verdad. Como invitó, lo tengo que tratar mejor. ¿Cómo estás, Colocho, amigo mío? Bien, bien, bien. Aquí estoy. Pasando, empezando la cuarentena ya en poco rato. Así que... ¿Qué te puedo decir? Se te ve bien. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Cómo ha estado esa cuarentena? ¿Dónde estás? La gente quiere saber dónde está Colocho. ¿Dónde estoy? Eso es un secreto que se guarda bajo siete llaves. No se puede decir. Es que te estás escapando de alguien que no puedes decir. No. ¿Dónde está Colocho pasando la cuarentena? ¿En qué ciudad está? Paso palabra. ¿No? Ya, listo. Paso palabra. Me gustan los misterios. ¿Con quién estás ahí que se escucha voces? ¿Cómo que con amigos? No, estoy... Sí, sí. ¿Por qué no puedo estar con amigos? No. ¿Cuarentena? Bueno. Pero aquí estamos acuartelados todos. Es que me quito una cuarentena solo, Diego. Una semana. No es fácil. No es fácil, no es fácil. ¿Qué hace? Yo le voy a preguntar a la pregunta que a todos les he hecho. ¿Qué hace Colocho y Turra un día de cuarentena? ¿Se levanta ahí? No me levanto. No me levanto. Pasaré algo. Paso de largo, no. A ver, un día de cuarentena me tocó, bueno, estuve mucho tiempo en Temuco con mi madre compartiendo la cuarentena y con mi hermano. Entonces nos levantamos en la mañana, algunos días hacíamos ejercicio, alguna rutina. Teníamos una trotadora, nos salvó. Entonces ahí teníamos margen para poder disfrutar de la comida que nos preparaba mi madre. Y bueno, luego jugábamos un rato ping-pong, jugábamos cartas después de almuerzo sobre mesa. Y la verdad que lo pasamos muy bien porque después de tanto tiempo, la verdad que viajando de aquí para allá, esta cuarentena, a mí en lo personal me ha venido muy bien porque he tenido tiempo para compartir con mi madre, con mi hermano, cosa que no hacía hace un montón de tiempo. ¿Cuánto hace que no vivías ahí en Temuco o que estabas ahí un largo tiempo? No, qué sé yo, 10 años, 10 años. O sea, que no podía estar más de una semana o un fin de semana. Y ahora, claro, me ha tocado estar y estar encerrado. Bueno, lo disfrutaste bastante de estar con la familia, como vos dijiste, me imagino, a full. Ahí la mamá. A tope de mi madre. Sí, imagínate hace cuánto tiempo que nos... Estaba contenta. Muy contenta, pero imagínate hace cuánto tiempo que nos compartía con sus tres hijos ahí en la casa. Un montón de tiempo, así que feliz. ¿Y a vos te vino bien? Me vino muy bien. Por eso ya estoy, mira, más rellenito, los cachetitos, los mofletes. Es verdad. Te vamos a llamar en un año más a ver cómo estás. Para ahí te quiero ver. Pero voy a decir, oye, Colocho, vamos, juntémonos aquí y voy a llegar robando. No, no cometas ese error, Colocho. Es el error que cometen muchos exjugadores. No te dejes de estar. Sí, eso es cierto. Yo estuve varios años sin hacer nada. Yo, por suerte, soy flaco, pero estuve varios años sin hacer nada y hoy me arrepiento un poco. Yo estuve mucho tiempo sin hacer nada. Hay que mantenerse. Hay que mantenerse. Hay que mantenerse. Sí, 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 porque hay muchos que después no vuelven más. Exactamente. No, después te cuesta un montón. O parecido. Claro, te cuesta un montón bajar. Bueno, yo siempre tuve dificultades. ¿Cómo va a poder mantener el peso? Entonces, yo subo inmediatamente. Y después bajar se hace cada día y cada año más difícil. Así que... Así es. Bueno, yo, como le decía a la gente que nos está viendo, que ya nos están viendo cerca de mil personas, le decía que yo siempre te tengo un cariño muy especial. Siempre te consideré una muy buena persona. Y no sé si vos te acordás, pero yo sí me acuerdo. ¿Vos fuiste la última persona te concentramos juntos? O sea, de que vos te fuiste. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo no me voy a acordar que concentramos mucho tiempo juntos? Te tenía que yo hacer la cama, cambiar los pañales, porque ya estabas viejito. Entonces, tenía que cuidarte. La verdad, hacer la cama, de verdad. Tenía que cuidarte, tratarte con cariño. Así que, no, lo pasaba muy bien. Y aparte, siempre te ganaban en el Play, te ganaban en todos los juegos. Eso es mentira. Todos saben cómo es Colocho, que miente la mitad de las cosas. Lo único que dijo de verdad es que me hacía la cama. Como Marcelo Díaz, que no lo quiso reconocer, pero sabe que es verdad. Pero yo me acuerdo perfectamente, cuando te fuiste, la verdad que eras mi compañero de pieza, de Play, de todo. Hasta el día de hoy me acuerdo. Siempre tengo un cariño muy grande y, bueno, siempre te considero una muy buena persona también. A la gente le decía que son muy simpáticos. La gente sabe. Bueno, trato, trato. La gente sabe que sos simpático, que es parte de tu personalidad. Yo quiero saber, Colocho, ¿sigue teniendo todavía esa personalidad así loca? ¿Qué te puedo decir? No sé si es loco. Lo que pasa es que, claro, cuando era más joven, que tampoco es que haya pasado mucho tiempo, pero sí es cierto que es irreverente. A lo mejor tenía poco filtro. Hoy en día a lo mejor me controla un poco más. Uno va madurando. Sí, sí. Desubicado, por así decirlo. Pero el hecho de siempre estar con las bromas y todo ese tipo de cosas... Parte tuya. Sí, eso no se puede cambiar, que no tiene nada que ver con un tema de madurez. Pasa por un tema de personalidad. Así que... Totalmente. Todo lo que te conocemos sabe muy bien. Y la gente también sabe, ya te conoce, sabe que vos así, que siempre fuiste así. Y ahí esa esencia no va a cambiar, no va a cambiar. Y no tiene por qué cambiar, en realidad. No, ¿por qué? ¿Por qué va a cambiar? Siempre con la sonrisa. Lo que pasa es que también es... La policía te está llamando, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es parte de mi esencia. Yo es la forma un poco de expresarme. Cuando estoy contento, a lo mejor estoy nervioso, también me río, una risa media nerviosa. O sea, al final me termino riendo por todo. No, sí, sabemos, sabemos, sabemos. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco a lo que todos le pregunto, a lo que todos quieren saber un poco. A Colocho, futbolista. ¿Cómo empezó Colocho? ¿Dónde empezó? ¿A qué edad empezó? ¿Dónde fue su primer club? Si hay que te acordar, ¿no? Tengo mal la memoria, pero en Temuco. En Temuco, una escuela municipal, fíjate, muy chico, donde me llevó mi madre el producto. No porque ya ella se diera cuenta que me gustaba mucho, sino que... Eras muy hinchabuevo. De chiquita era hinchabuevo. No, 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 para nada. Metámosla al fútbol, metámosla al fútbol para que se tranquila. Sí, súper bueno. Sí, fue por un tema de que ella quería un poco mantenernos alejados de los vicios, de los malos hábitos. Entonces, el deporte obviamente te ayuda a eso, a comprometerte, a trabajar en equipo, bueno, y otro tipo de cosas que te da el deporte colectivo. Y ese era un poco el objetivo de mi madre cuando quería que yo jugara al fútbol. En la escuela municipal, Parque Estadio, me acuerdo que se llamaba. ¿Y a qué edad más o menos fue eso? No, súper chico, no sé. ¿Cuánto teníamos? ¿Nueve, diez años? Una cosa así. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año, un año y algo, y siempre participando en escuelas municipales. También jugué en una escuela que se llama, estuve, Universidad Católica de Timuco. Estuve, bueno, un montón de equipos también, formando secciones regionales. Hasta que cumplí diecisiete años y me fui a probar a la U. ¿Cómo es eso que te fuiste a probar a la U? A ver, vos, fue la iniciativa propia, alguien te quiso llevar, alguien te quiso llevar. No, no, sí, no, mira, hay un profe que es un preparador físico en ese tiempo que se llama Jaime Filún, que está en Timuco. Bueno, no sé dónde estará porque no converso mucho con él. Y él me dé condiciones, me dice, oye, mira, yo he hablado con gente de la U, hablé con Héctor Pinto, le pedí que, porque en ese tiempo Héctor Pinto era como el jefe de las divisiones menores de la U, entonces le dice, oye, consiguió una prueba con dos o tres chicos más y nos fuimos a probar. Nos fuimos a probar, cuando estaba Víctor Hugo y Ronald Fuentes, estaban dirigiendo la juvenil. Y bueno, fui esa vez, me dijeron, te llamamos, la típica, te llamamos. ¿Vos llegaste de edad de juvenil? Sí, a los 17 años. Y ahí me dicen, te vamos a llamar para que vengas otra vez. Yo dije, bueno, ese típico, te llamamos, no te llamamos nunca más, ¿sabes? Deja tu número, te llamamos. Y al final sí me llamaron, o el profe llamó otra vez insistentemente y fui otra vez. Pero ahí ya había cambiado el entrenador porque Víctor Hugo había asumido ya el primer equipo y Puyol era el nuevo entrenador de la juvenil. Y él fue el que me termina dejando. ¿Y él es el que te llama? No me acuerdo, no me acuerdo que me termina llamando. Y contame, cuando te llaman, tenés que tomar la decisión de dejar tu ciudad a todo por venirte a vivir acá a Santiago. ¿Y cómo fue eso? Sí, fue difícil, pues imagínate yo, sureño, cabro chico, como se dice, y tratar de movilizarme, de hacer todo en Santiago, una ciudad enorme, fue complicado porque me vine solo. Primero me fui a ir a la casa de un tío ahí en la Florida y complicado, complicado. Los primeros años ahí difícil, ¿no? Sí, difícil, difícil. A los seis meses después me cambié porque me quedaba muy lejos. Así que ahí me fui a vivir a otra pensión, cerca del 14 de la Florida, más o menos 15 y medio, 16. Y ahí me quedaba un poquito más cerca. Pero complicado, complicado cambiarte en Muco por Santiago a los 17 años solo. Y bueno, mucha gente lo hace, pero es complicado. Bueno, es parte del sacrificio de muchos jugadores de fútbol. Exactamente. Y que logran después ser profesionales, porque muchos se vuelven. Sí, muchos se vuelven. La gente tiene que saber que muchos se vuelven y cambian de profesión o empiezan a estudiar. Porque es difícil dejar a la familia tan joven, o sea, extrañan, todo se vuelve duro, porque uno también, a pesar de que en ese tiempo uno es joven, también son desafíos. Uno lo pasa mal porque, oye, no te citan, o no juega, o lo estás pasando mal, o incluso a lo mejor el problema en el colegio, problema económico. Anda a saber tú porque es difícil, es difícil. Sí, sí, sin duda. Hay muchos matices ahí que pueden cambiar la estadía de un jugador. Pero, y ya cuando te toca estar ahí con el plantel, con los juveniles, contanos un poco quiénes eran los juveniles de esa época, algunos que jugaron después. Sí, bueno, ahí estaba, el primero que se me dio a la mente, Gerson Opaso. No sé si te acuerdas de Gerson. Sí, 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 claro. Sí, aparte que en ese tiempo, los fines de semana, él, como es de Villarrica, entonces cuando teníamos un fin de semana largo, tomábamos el bus, los dos juntos. ¿Juntos? Sí, juntos. Yo me bajaba en Temuco y él seguía de largo. Ah, no sabía que de Villarrica. Sí, coordinábamos un poco nuestras idas a ver a la familia para no viajar solo, porque la distancia de Santiago-Temuco en bus igual son ocho horas, no te las quita nadie. Así que, sí, buena onda con el Gerson. ¿Quién más? ¿Te acuerdas? Sí, lo que pasa es que en esa época también estaba, porque eran dos años, 84-83 y después pasó a ser 84-85. También estaba el Chino, el Pepe, Miguel Pinto. Ah, perfecto. Sí, habíamos harto, habíamos harto. Y tenés buenos recuerdos desde el juvenil. Muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos, porque aparte lo pasaba muy bien con el loco Walo, que tú también lo tuviste, y con Mariano, con Mariano que también es una excelentísima persona y muy chistoso. Cada vez sale con una frase nueva. Sí, Mariano, un grande, Mariano, un grande. Escuchame, Colocho, y contanos cuando tú, después vamos a pasar al debut, pero cuando empezás a entrenar en primera, ¿te acordás los primeros entrenamientos? ¿Por qué te llaman? ¿Quién te llama? ¿O cuándo, más o menos, cuando empezás a entrenar? ¿Qué año fue? Antes del debut, después vamos a hablar del día del debut. Sí, no, el debut fue el 2003, pero yo llegué a la U en 2001, parece. Claro, porque me acuerdo que salía el liceo el 2000, sí, sí. ¿2002 de juvenil? Sí. ¿Pero vos empezaste a entrenar con el primer equipo el 2003? Es que yo hice un año de juvenil y después ya empecé a alternar. O sea, Víctor Hugo me subió, entonces entrenaba, sí, en el 2002, sí, alternaba, entrenaba a la típica, entrenaba a lo mejor lunes, martes, miércoles, o faltaba uno para hacer fútbol, o faltaba uno para hacer cualquier trabajo, y casi siempre estaba yo ahí con el plantel. Así que complicado, nerviosísimo, obviamente. Hasta que un día estaba en mi casa, vacaciones, y me llama por teléfono, no me acuerdo que me llamaba por teléfono, no sé si Patricio Cárdenas o Juan Fuentes capaz que me había llamado, Juanito Fuentes. Sí, seguramente. Sí, me dice, oye, Colocho. Ahí dice uno, ahí dice uno, Jano. Ah, el Jano Durán. Sí, no, Harry. El Jano me dice, el 2002 llegaste, Colocho, no sabe ni cuándo llegaste, dijo. Es que después del codazo que me dio Villarroel acá, perdí la memoria. ¿Cómo te defendí con ese codazo? Sí, sí, claro. Claro, así que... Bueno, ya, te llaman, pero te llaman que para empezar a entrenar con primera... Sí, la pretemporada que íbamos a hacer, y la hicimos, no sé si tú estabas, la hicimos en el noviciado. O sea que esa, esa te iba a decir, vos tuviste la pretemporada esa del noviciado, esa famosa pretemporada. Que tengo, que ahora, mira, hay cosas que uno las olvida, pero ahora cuando estamos conversando, uno, se le vienen los recuerdos, no sé si tú la hiciste. Sí, sí, se la hice. Que al final terminamos siendo el último día, ¿te acuerdas? Que como una especie de olimpiada, que Gamadiel se metió con el bote, la laguna, y estaba todo infectado, y Mario Vera poniéndole inyecciones. Bueno, convengamos que no había muchas cosas que hacer en el noviciado. No, muy pocas. Eran 5 o 6 cabañas en el veo del desierto, con una piscina que estaba como a los 300 metros. Y había que escapar de los zancubos, si no te comías los zancubos. Igual la pasábamos bien. Igual la criticamos, pero igual la pasábamos bien. Eso al final termina ahora siendo anecdótico para nosotros, de vivir toda esa etapa y todos de esos momentos, porque son historias que muchos jugadores, ahora con el CDA, con todas las instalaciones, pues no tienen esa experiencia o esas anécdotas que nos tocó vivir ahí. Sí, porque más allá que hoy, claro, a lo mejor nos reímos y todo, y era un lugar bien desolador, donde no existía en esa época casi el internet incluso. Claro. Igual hoy lo tomamos, o sea, uno tiene buenos recuerdos. Para nosotros no era tema tampoco, nos cagábamos la risa, la pasábamos bien, concentrábamos para otro día e ir y jugar y ganar. Exactamente. O sea, al mal tiempo buena cara, así tenía que ser, porque no teníamos a lo mejor las condiciones, acuérdate que primero teníamos que ir a comer o a cenar a un sitio muy lejos, entonces después reacondicionaron y en una cabaña la dejaron como comedor, como cocina. Así que, bueno, anécdota. Bueno, y después de esa concentración, ¿debutas? No sé si fue ahí. O sea, empieza el torneo, ¿te acuerdas con quién debutaste o no? No, sí, pero ahí no, porque fíjate que eso fue como, ya, ahora te subimos definitivamente al primer equipo, vas a entrenar, pero vas a seguir jugando en la juvenil. O sea, así fue, ¿sabes? Como que era uno más del plantel, pero después bajaba, no sé, jueves, viernes, entrenaba con la juvenil y después jugaba el sábado, hasta que, no sé, no recuerdo qué pasó, que me llevaron un partido, debuté, creo que fue contra Ranger en Talca, me acuerdo, porque mi madre, como era el debut, me fue a ver, o sea, yo me digo, yo tengo que estar en tu debut, así que, por eso yo lo recuerdo muy bien, que fue ahí. A lo mejor habré jugado cinco minutos, pero ella estuvo ahí con mis tíos, Germán. Bueno, el debut, el debut es el debut, da lo mismo si juega un minuto, diez o quince, o sea, o todo el partido, uno debuta, es la primera vez que uno se pone la camiseta, en este caso de la U, y vos, ¿qué sensación tuviste? Contá un poco esa sensación de ser, de ser por primera vez cumplir, me imagino que uno de tus sueños, de ser un jugador profesional. Claro, absolutamente realizado, realizado, sentía que había cumplido ya como el objetivo, o sea, como, oye, lo logré, debuté, de ahí ya a lo mejor dependía un poco de lo que hiciera yo en el personal, pero es muy difícil llegar a ser jugador profesional y después, a lo mejor es mucho más difícil mantenerse, pero yo ya sentía que había cumplido el primer objetivo y el objetivo principal de mi sueño, que era jugar fútbol profesional. Sí, que una de las etapas, como decir, más difíciles, una de las etapas más difíciles es llegar a serlo. Claro. Y sobre todo vos, que llegaste ya un poco grande, porque la mayoría llegan a 12, 13, 14 años, no es fácil llegar a los 17, 18 años y que te inserten rápidamente, porque ya hay jugadores que vienen hace muchos años y todo eso. Claro, ¿no? Por eso te digo que tuve su cota de suerte, pero lo que pasa es que mis ganas, mis ganas de querer jugar, esa hambre que a lo mejor yo demostraba en los entrenamientos, cuando le pegaba patatos y, bueno, al final hizo que, hizo que al final fuera jugador, entonces por eso te digo, yo me la jugué, también es lindo porque yo aposté todo para poder ser futbolista y al final se lo vi bien, porque a lo mejor, imagínate, lo apuesto todo y al final digo, bueno, me voy con la conciencia tranquila, que a lo mejor lo intenté, hice todo lo que de mí dependía para poder serlo, pero no se pudo, pero afortunadamente salió bien la apuesta. Absolutamente, absolutamente, y en ese año 2004 que te toca debutar, también ya empezaste a jugar más esporádicamente, ya sumando minutos. Al lado de Lucho, ¿no? Al lado de Lucho, sí, al lado de Lucho, pero más que nada jugando como lateral derecho, no sé si te recuerdas que al final yo jugaba lateral derecho porque todavía no estaba el Cate Ibarra, entonces ahí sumé harto minutos, a mí no me gustaba, pero entendía que si quería sumar minutos, que si quería seguir, aparte era chico, tenía que jugar nomás donde me pusieran. Claro, y aparte, claro, estaba Lucho y estaba en la mitad de la cancha, estaba Lucho, estaba Cancino, ¿estaba? Sí, estaba Cancino, estaba el Chino Martínez. Y el Chino Martínez, claro, ahí había una competencia bien dura para un joven, digamos. Claro, muy, muy dura, muy dura. Lucho que era el capitán, Cancino que recién llegaba como refuerzo, experiencia también, claro. Así que... Pero bien, bien, o sea, igual tenés buenos recuerdos de esos primeros partidos, todo sirve para crecer y para madurar. Muy bueno, sí, muy bueno. Muy bueno el recuerdo. Y llega uno de los partidos importantes, imagino, para vos. Yo siempre me acuerdo de un gol tuyo. Sí, yo sé, güey. Yo creo que el único que has hecho en esa faceta. Ah, vale. A ver. La gente estaba preguntando ahí, que cuente el gol a Colo Colo, el 4-0. Sí, un gol lleno de calidad. No sé si te acuerdas que... Es el único que hiciste en un Clásico, ¿no? Sí, claro. Sí, le estoy preguntando porque no me acuerdo... Sí, porque te estás agrandando ahora de que tú siempre haces goles a los Clásicos. No, no, no. ¿Quieres que diga eso? No podemos comparar los puestos. No podemos comparar los puestos. Mirá, Lucho Murri no le hizo un gol nunca, creo. Pero... ¿Viste? No, era un amistoso, creo que. No, era un amistoso, no sé. Una parte fue un gol... No sé si recuerdas, un gol lleno de calidad que... Controlo. Sí, sí, sí. Le paso uno, viene, le hago un túnel a uno y... Ese fue el mío, el primero. Ah, sí. Ese fue el mío, el primero. Controlo. Claro, controla. Sí, pero hace mal también. Está ahí, lo hace fatal. El movimiento, el movimiento delantero. ¿Viste? Eso es lo que le falta a los movecampistas. Pero, escúchame, no. No, no, no. Si no quiero que hablemos mis goles. Quiero que hablemos... Pero, contame, ¿qué es lo que fue para vos que... Esa sensación de hacer tu primer gol en un clásico? Sí, increíble. Y una sensación indescriptible. Que tú... Bueno, vamos a hacer un poco la comparativa. Te fuiste a la reja. Claro, o sea, es que... Aparte que fue un poco de casualidad que yo jugara ese partido. Porque resulta que el Lucho venía expulsado del año pasado. El Chino Martínez, que era el otro que venía después de ello. También venía como suspendido por acumulación de amarillas. Entonces... Un poco de tus primeros partidos como titular, ¿no? Claro. Y acuérdate que es muy raro que toque jugar un clásico en la primera fecha del torneo. Sí, pues absolutamente. Entonces, sí. Y yo, no sé por qué. Yo porque ningún entrenador... A mí, siempre yo me quedo en la mitad de la cancha. O sea, en las pelotas detenidas, los córneres, en todas esas cosas. Los tiros libres. Siempre me quedo como sobrando, haciendo las coberturas y todo ese tipo de cosas. Y no sé qué hacía ahí. Me fui a poner de contrabarrera, parece. Y justo... Sí, es verdad. No sé. Salió y quedó el rebote ahí justo. Quedó el rebote ahí justo. Y todo chanchita. Y nada, imagínate. Primer partido, gol, clásico. El sueño es... Fui a la... Quedó muy lejos en la reja así. Así que fui a la reja. No. Son sentimientos, son emociones indescriptibles en ese momento. Tú sabes, no se piensa nada. Se disfruta. Es lo primero que se tenía en la cabeza. Y lo hacen. Y me imagino que ese, bueno, es un recuerdo que lo tenés para siempre. Sin duda. Sí. Absolutamente. Absolutamente. De hecho, mucha gente se acuerda de ese clásico porque lo ganamos muy bien. Jugando bien. Con los golazos también de Jovino. Que hizo un par de golazos. Entonces, no. Muy bien. Muy bien. Convengamos, y más en estos tiempos, pero convengamos que no todos los días se gana un clásico de esa forma. 4-0 no es muy normal. Después hubo un 5-0 hace un par de años atrás. Pero en esa época, 4-0 yo hacía muchísimos años que no se ganaba un clásico de esa forma. Y lo ganamos de muy buena forma. Lo ganamos muy bien. Jugando bien. También con mucha gente de la casa. Entonces, la gente lo valora eso. Éramos, a lo mejor, en ese tiempo no había tanto dinero para contratar a lo mejor los mejores refuerzos. Pero el grupo que había también era lindo. Era lindo el grupo. Yo lo pasaba muy bien en las concentraciones. Bueno, siempre lo he pasado bien. Así que... No, era un buen grupo. Y ahí te toca, bueno, te toca también levantar, por decirlo de una forma, tu primer copa. Primer torneo también. Claro. Pero, imagínate, siempre cuento la anécdota de que cuando vamos a Calama, bueno, ese tiempo había playoff y yo no sé, tú no te acuerdas, seguro, porque cuando salimos campeones vamos todos a celebrar allá a Calama contra la gente. Entonces, voy y voy pasando, porque típico que se mete carabinero antes para que no haya pasión de los hinchas. Entonces, voy a celebrar y voy pasando por el lado de un carabinero y viene un perro y me muerde acá a la pierna. ¿En serio? Todos celebrando ahí, no sé qué, y yo me metí en el camarín con Mario Vera poniéndole la inyección a ti. ¿La inyección? La inyección. Ahora va a tener que pasar esa bodada. Sí, por eso te digo. No sabía eso, no sabía, no me acordaba, no me acordaba. Sí, sí, así que no, cagado de la risa. Qué grande, bien. Bueno, y después, contanos, 2000... ¿Está? ¿Se quedó mi trabajo? Sí, ahora sí. Ah. No sé qué pasa. ¿Cómo estamos de batería? ¿Cómo estamos de batería? Sí, tranquilo, creo que aguanto, creo que aguanto. ¿Aguantás? Sí. Bueno, si no, va a ser un rato, nada más, no te preocupes. Ya, y 2004, 2005, ¿no? 2005. Ya sigues afianzándote y contando. ¿Cuál crees que de todos esos años fue el año que a vos te estableció como ya un jugador estable de la U? Como decir, este es mi año, en este año yo me sentí sólido. Hoy ya, que después que tu carrera ya pasó, hoy decís, mira, este fue el año mío clave clave de acá, ni en adelante fui otro. Sí. ¿Cuál crees vos que fue? Yo creo que fue después del torneo de la Copa Libertadores que jugamos ese año después de salir campeones. Bueno, eso fue apertura, creo, 2004. Después jugamos clausura y después... ¿El 2005? Claro, después jugamos Copa Libertadores, cuando le ganamos al Santos a cada uno. Sí. Bueno, y fuimos a jugar contra Quilmes, también le ganamos a Quilmes de visita. Yo creo que ese torneo a mí me consolidó, me consolidó porque ya como que me demostré a mí mismo que podía estar a un buen nivel, sobre todo internacional, que en ese tiempo nos tocó medirnos al Santos de Diego, de Elano... De Roviño. De Roviño, claro. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, ya creo que este fue el año o el torneo de mi consolidación. Vos sentís que el 2005 es ahí Colocho agarra fuerza... Camiseta, sí, ahí agarré camiseta, sí, sí, ahí agarré camiseta, dije, no, esta camiseta es mía. Y después, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Después sigue como alto y bajo porque, bueno, después me empezó una llamada a la selección, entonces resulta que iba a la selección, jugaba, a veces sí, a veces no, y luego me... Las lesiones, a mí yo creo que hay... Las lesiones que tuve, una de la rodilla que me traté de recuperar lo antes posible y me apresuré mucho, entonces me trajo muchas consecuencias, que al final tuve que parar, y después la otra lesión que es donde me fracturé el quinto metatarsiano por estrés, también me costó mucho recuperarme, y no son lesiones muy graves, pero sí la del quinto meta me costó un montón, un montón de recuperarme. Me pusieron el perno, el típico perno que te ponen, me molestaba el pie, no podía entrenar, después me lo quitaron, me seguía molestando, plantilla, entonces eso mermó también la continuidad, la carrera un poco, digamos, lo ascendente, con estas lesiones, pues mi rendimiento no... osciló, porque no era un buen rendimiento, a lo mejor un poco irregular, por así decirlo. Claro, hay uno de los muchachos que está, la gente que nos está viendo, dice, ¿se acuerda hasta el día de hoy? Dice, el partido del Colocho contra Santo en el Estadio Nacional fue espectacular. Sí, es que por eso te digo, incluso, ahí está, cuando el árbitro también antes de salir al túnel, me dice, oye, ¿tú eres argentino? Y le digo, no, ¿cómo vas a ser argentino? ¿Soy chileno? Y le dice, ah, ya, no, me dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Me dice, no, por tu manera de jugar, me dice, no, la verdad que... Porque claro, al final, en la posición donde yo juego, siempre casi recorro, estoy al lado del árbitro, porque ellos también incluso se mueven un poco a los diagonales, entonces casi siempre estoy... Entonces él me decía, oye, te veo en todos lados, le digo, sí, porque me muevo casi igual que tú. Incluso me molestan los árbitros para jugar, o me molestaban. Sí, bueno, ahora correr un poco más, antes se quedan más... Ahí estaban los árbitros, se manejaban más el partido. Les costaba llegar al área. Claro. Entonces, ¿vos crees que esas lesiones un poco ahí te mermaron un poco tu solidez para estar tres o cuatro años fuerte, digamos, seguido, bien? Sí, exactamente, exactamente, me mermaron porque me costó recuperarme, me costó encontrar la forma física. Pero después volviste. ¿Qué año ya sentís que ya estás de nuevo bien? No, fíjate que no sé si estuve después de eso, después de esa Copa Libertadores al 100, siento que me costó, me costó N, no... A lo mejor no... Después de esa carrera que digo, o sea, después de esa Copa Libertadores, me hubiese gustado seguir un poco creciendo a nivel futbolístico, seguir aumentando un poco el rendimiento y no fue tan así, no fue tan así. ¿Vos sentís que ahí eso te mermó mucho? Sí. Hasta que llega el 2010, a mí me toca volver, el 2010 que fue tu último año, ¿no? Claro, sí, fue mi último año. El 2010 que ahí también tuviste un año, no fue un año malo, un año también regular, tuyo, bueno por decirlo de una forma, no fue un año malo, yo recuerdo que estabas bien siempre ahí presente y se te veía por lo menos físicamente bien también. Y llega el día que te tenés que ir, después de muchos años, casi ocho años. Nueve. Nueve años, seguro el Jano, ocho, pero no importa. El Jano es el estadístico, el estadístico. Sí. Y te dicen, llega a San Paoli, bueno como todos sabemos la historia, llega a San Paoli y dice que tienes que ir, contanos cómo viviste esa... Yo me salvé por poquito, pero voy el flaco larra. Sí, para afuera. Los quesos del equipo, va afuera. Claro, llegó un entrenador que sabía de fútbol, llegó un entrenador que sabía de fútbol. Entonces digo, esto es patadura, hay que sacarlo de acá, yo quiero jugar de otra forma. No, no, pero más allá de lo futbolístico, sino un poco de lo anímico. Bueno, vos también me imagino que, obvio que, bueno ahí lo vas a contar vos, pero me imagino que yo quiero ir un poco más allá, un poco de lo futbolístico, un poco de dolor, pero también una posibilidad, para abrirte a una experiencia nueva para vos, distinta. Que necesitabas a lo mejor también para... Porque uno a veces se aburguesa mucho tiempo en un club. Y a lo mejor uno necesita cambios. Exactamente, y yo me di cuenta, por eso yo creo que mi carrera después de que me fui de la U, no es que yo no haya estado a la altura del rendimiento, porque si tú miras la estadística, a todos los equipos donde fui, jugué la mayor cantidad de los partidos. Sí, estuve viendo que en España jugaste muchos partidos. Sí, pero tenía esa necesidad, como tú dices, uno se aburguesa, yo me aburguesaba. Ya cuando sentía que ya me había ganado como el lugar, o como que estaba estable, bajaba, me relajaba. Entonces, yo necesito constantemente nuevos desafíos. Pero con San Paoli, y en ese momento se mezclaron también muchas cosas, porque ya se había empezado a rumorear, incluso antes de que llegara San Paoli, que había salido otra vez de los medios de la prensa, que él tenía pensado que no contar conmigo, etcétera, etcétera. Pero yo también había tenido algunos, no sé, yo sentía que mi relación con la dirigencia estaba media desgastada. Es normal también que se produzcan ciertos roces, que se desgasten las relaciones producto de tantos años, porque en todas las relaciones humanas sucede eso. Uno está constantemente ahí. Entonces, se juntaron muchas cosas, pero en ese momento en que yo dejo la U, perdón. En ese momento en que yo dejo la U, yo no sabía dónde iba a ir a jugar. No sabía. O sea, así como pudo haber sido el extranjero, pudo haber sido un equipo de aquí, de Chile, perfectamente. Tranquilamente, claro. Claro, entonces, y yo decía, claro, yo decía, ¿dónde voy a jugar? ¿Dónde me voy a ir? Y aquí en Chile no voy a estar en ningún lado mejor que en la U, porque esa es la realidad. Entonces, claro, entonces yo decía, bueno, aquí me tengo que ir. Y bueno, gracias a mi representante, que también se han portado muy bien conmigo, y hicieron magia, pues me fui a Portugal. Sí, y contanos ahí esa experiencia de vivir en Portugal, España. Contanos cómo hoy día, como dijiste, bueno, yo vi y jugaste en España, jugaste muchos partidos, casi todos. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo me imagino que fue maravillosa, porque igual es un lindo país para vivir, para estar. Sí, exactamente. Estableciste. Bueno, al final me considero una afortunada al fútbol, porque, y de la vida, porque me tocó vivir en muy lindas ciudades. La adaptación no fue fácil, porque cuando me voy a Portugal, me voy con mi hija recién nacida, entonces comprenderás que te vas a otro país, otra ciudad, otro idioma, tener que a lo mejor llevar a tu hija al doctor, y oye, le llevas al doctor, pero no sabes qué carajo te dice el doctor en portugués, porque los portugueses como que balbucean. Oye, que las vacunas son diferentes, o sea, hay un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo tuviste ahí? No, estuve seis meses, estuve seis meses solo. Claro, no alcanzaste a aprender tampoco nada. Nada. Bueno, en portuñol, hablaba en portuñol. Sí, sí, claro. Pero claro, los primeros meses, cero. Claro, entonces, bueno, fue una linda experiencia, fue una apuesta también, y bueno, después vuelvo, porque ahí fui por solo seis meses, y de ahí también estuve mucho tiempo, en el periodo de que cuando salió el mercado de pase allá, estuve mucho tiempo, sin saber dónde iba a jugar. O sea, imagínate, esos meses sin club también fueron estresantes para mí, porque también de incertidumbre. Oye, ¿y dónde voy a jugar ahora? Y después el otro año, y ahí me termino yendo al Murcia, y termino en Murcia, y el otro año también fue un poco más de lo mismo. Eso le pasa mucho a jugar el fútbol. A mí me pasó también. Yo, cada vez que, yo nunca vendí mi pase, a ningún equipo, incluso cuando estuve acá en la U, todos los años eran préstamos por un año, me iba a México, me iba a préstamos por un año, me iba a Venezuela, me iba a préstamos por un año, y cada año que termina, llegaba en la incertidumbre, incluso estando acá en la U, de qué es lo que iba a pasar, porque yo nunca sabía si lo querían, si no lo querían, si estaba el técnico, te querían, si los dirigentes te querían, y eso para un jugador de fútbol, y para la familia, porque uno ya tiene familia, es súper estresante, a mí es una de las cosas que me cansó del fútbol, una de las cosas que me cansó decir, no puede ser que yo todos los años de mi vida, y mi familia esté amargándome, por qué va a ser de mi futuro, ¿hasta cuándo? dije yo, es súper difícil. Súper difícil, mudanza, la gente se cree, porque uno muchas veces, está muchos años en varios clubes, claro, una vez cuando empieza a salir en los partidos, a estar ahí, pero el entremedio, es súper difícil, muchas veces, de sobrellevar, cuando la incertidumbre esa que provoca, es terrible a veces. Sí, claro, porque tú para poder jugar al fútbol, tienes que tener una cierta tranquilidad, a lo mejor, tener la menor, cantidad de preocupaciones, para poder estar bien, mentalmente, para poder enfrentar un partido, o sea, tener que ir a entrenar, y mientras vas conduciendo, oye, que tengo que solucionar esto, tengo que solucionar esto, otro, oye, qué hace con esto, qué pasa con mi hijo, que el jardín, que el colegio, un montón de historia, y después tienes que más encima ir a rendir, y cuando entra a la cancha, eso todo se tiene que fumar, porque tienes que estar pendiente. y dentro de esa incertidumbre, también tienes que mantener el estado físico, muchas veces uno, no tiene dónde ir a jugar todo, pero tiene, dentro de todos estos problemas que tiene, tiene que seguir manteniéndose solo físicamente, para no caerse a un ritmo profesional, digamos. Exactamente, o sea, por eso te digo, son todas esas cosas que suceden, que a lo mejor nosotros lo vimos como futbolistas, pero también, me imagino que habrá otra gente, con otro trabajo, que pasará por lo mismo. Absolutamente, absolutamente, no, es para poner en contexto, que el jugador de fútbol, muchos de nosotros, los jugadores de fútbol, son muy pocos, los que tienen una carrera exitosa permanente, y donde tienen una estabilidad permanente, la mayoría, es de mucha inestabilidad, y mucha incertidumbre, que muchas veces, la gente común no lo ve, no logra captar, y tampoco tiene por qué saberlo, nosotros lo contamos, porque ya lo vivimos, y es así, y, por lo menos yo, y me imagino que a vos también, como te pasó, yo pasé muchos, muchos, muchos años, fin de año, con mucha incertidumbre, amargado, y muy complicado, personalmente, y familiarmente, porque no sabía qué iba a pasar conmigo, al próximo año, y lo repito, a mí una de las cosas, que me cansó del fútbol, fue eso, esa inestabilidad. Exactamente, yo también un poco más de lo mismo, pero, al final, yo también busqué un poco eso, a pesar de la inestabilidad, producto de lo otro, como, necesitaba nuevos desafíos, para poder rendir, oye, ya me voy a este equipo, quiero rendir bien, quiero estar a la altura de las circunstancias, porque confiaron en mí, entonces, yo, a mí me gustaban esos cambios, me gustaban, por eso, también, me cambié tanto, y probé otra experiencia, o sea, el hecho de tener la experiencia, de después de España, ir a jugar a Italia, una experiencia, también, otro fútbol, y un montón de otras costumbres, después también me fui a México, entonces, pero, también por un tema personal. Y contanos, contanos un poco, para que la gente sepa, tu mejor año afuera, ¿dónde más te cómodo te sentiste? ¿Dónde te gustó? ¿Cuál fue, de todos estos países, de todos estos equipos que jugaste, ¿dónde fue? ¿Dónde vos decís, sabés qué, acá, yo me sentí muy bien, muy cómodo, jugué mucho, anduve muy bien, qué lindo que pasé, porque me tocó vivir acá. Sí, está más que claro que la época del Málaga, cuando me voy a Málaga, y me toca jugar Champions, y tener esa calidad de compañero, una ciudad hermosa, porque una ciudad que está, a orilla de playa, una ciudad con buen clima, o sea, el invierno hace la mínima, no sé, 13 grados, 14 grados, entonces, se come espectacular. Y ahí también, como jugador, te consolidaste, jugaste mucho, bien, consideraste que como jugador también. claro, por eso te digo que también fue muy importante, porque el hecho de jugar la Champions, era una vitrina muy importante, otra vez me la estaba jugando, porque había firmado por un año, entonces, sabía que yo tenía que hacerlo bien, porque el desafío era muy grande, venía de jugar de segunda, a jugar a primera división de España, y jugar Champions, entonces, sabía que era la ópera, oportunidad que yo tenía que aprovechar, para poder, después, a lo mejor, tener un contrato que me diera cierta estabilidad, para no estarme cambiando todo el tiempo, y afortunadamente, ¿te gustó vivir en España? Me gustó, me gustó muchísimo. Es lindo, sí, es lindo. Es lindo, sí, es lindo. No conozco Málaga, pero se me hace que debe ser maravilloso. Sí, muy lindo. La estabilidad de vida para la familia, y todo eso debe ser muy lindo. Sí, muy lindo, muy lindo la verdad. Y el año que nos tocó vivir, también fue maravilloso, o sea, jugábamos bien, le ganamos a grandes equipos, la gente estaba con nosotros, la hinchada estaba volcada con el equipo, un año maravilloso. Qué bueno, qué bueno, bueno. Ahí hay una de las recompensas que te da el fútbol, después de muchos sacrificios también. Sí, y producto de hacerlo bien también, pues, también me ayudó a poder firmar en otro equipo, y con un contrato, a lo mejor, de tres años. Entonces, eso ya me dio la estabilidad, que a lo mejor yo estaba buscando hace tanto tiempo, dije, ya no voy a hacer por lo menos mudanza todos los años, mi hija va a poder ir a un colegio, va a tener la estabilidad de un jardín infantil, etcétera, porque uno también a veces busca una estabilidad para tener su rutina, y no tener que estar todos los años viendo cosas nuevas. Así es, y bueno, ahí estuviste afuera, ¿cuántos años, Colocho? 10 años creo yo. Ah, muchos años afuera, ¿eh? Sí, claro, del 2010, y volví ahora, 2020, 10 años. Bueno, no cualquiera está 10 años afuera, ¿eh? Bueno, es que tampoco me querían acá, entonces, como no me querían acá, me tuve que quedar allá. Te quedabas afuera todo el tiempo. Sí, claro. Es verdad eso. Pero, ojo, hay muchos que no los quieren acá y tienen que volverse a cualquier lado, porque tampoco los quieren afuera, ¿eh? No es fácil estar 10 años jugando como hiciste vos afuera. Bueno, te tocó México también, también una experiencia distinta, una cultura distinta también, un lindo país también para vivir. Muy lindo, muy lindo, me trataron muy bien, el club espectacular, y una ciudad también muy linda, pequeña, pequeña, pero muy linda, la verdad. Nada que decir. Y ya llega el momento de volverte a Chile, por decirlo de una forma, ¿no? Ya se termina contrato, y vos lo que, vos querés volver a Chile, o ya las posibilidades son pocas, o vos ya decís, no, ¿sabes qué? Yo quiero volver a Chile. ¿Cómo te agarró vos? Me agarró de que yo ya llevaba mucho tiempo afuera, y quería venir aquí, sobre todo para estar cerca de la familia. Estaba ya a tiempo lejos de mi madre, de mi hermano, y quería pasar tiempo con ellos. Lo que pasa es que uno piensa que, cuando viene acá, prácticamente piensa de que ellos siempre van a estar disponibles para uno el 100% del tiempo, y no es así, porque todas las personas tienen su vida, tienen sus trabajos, tienen sus deberes. Entonces al final opté por eso, y estoy aquí, estoy un poco cansado también de andar de aquí para allá, pero sí tuve otras alternativas para poder seguir jugando afuera, pero como te digo, quería volver a mi país, quería estar aquí y jugar acá. Y bueno, te toca ir a Iquique. Me toca ir a Iquique. ¿Y? Y muy bien. El equipo, la verdad que no tengo nada que decir. Me trataron súper bien, la gente, el equipo, mis compañeros. Es la primera vez que te toca jugar un equipo que no es la U, acá en Chile. Me imagino que igual, debe haber sido como raro. A mí me tocó ir a Santiago Moni, a la Palestina, y era rarísimo, pero también son, a mí por lo menos, son experiencias que no me olvido, agradecido, y la pasé muy bien en Santiago Moni también. Yo siempre soy un agradecido, a mí me ayudó mucho. Sí, no, pero yo también soy un agradecido de todos los equipos que han confiado en mí y que me han dejado vestir su camiseta, absolutamente. También fue muy raro enfrentar a la U. Es raro para nosotros, gente que está identificada con el club, enfrentarte a ellos, pero al final termina siendo tu profesión, tienes que defender la otra camiseta, y cuando yo entro a una cancha, quiero ganar siempre, independientemente sea la U, sea cualquier otro equipo. Pero sí fue súper raro el hecho de entrar al estadio y en vez de ir para el Camarín Sur, ir para el otro Camarín. No te equivocaste casi, menos mal. ¿Te imaginas? Así que no, raro, raro, súper raro. Y te hago una pregunta, una pregunta que no es fácil. ¿Vos esperaste alguna vez el llamado para volver a la U? ¿Era uno de tus sueños? ¿O no era algo que te quitaba el sueño tal vez? Hay algunos que sí, otros que no. No, yo no esperé. Yo creo que, no te voy a preguntar si te hubiera gustado, porque todo lo que jugamos a la U no me dice Gustavo. Pero a lo mejor, también uno va madurando, y va entendiendo los momentos, y dice, bueno, sí, pero tampoco es algo tan grave. ¿Cómo lo tomas vos? Yo me río, porque hay un comentario que dice, estáis viejo y turra. Le digo, sí, ¿qué va a ser? Bueno, eso te pasó por huelearme a mí, ¿viste? A todos nos llega, a todos nos llega. No, pero ¿sabéis qué? Hueleamos mucho a Juanito González. Ese sí que era el verdadero, ese es el verdadero, el verdadero viejito. Si no, si no que le pregunten, si no que le pregunten al dinosaurio que está en la serena, ¿te acordás? Le vamos a contar la historia a la gente. En una época que concentrábamos el año 2010, mucho en coquimbo jugábamos, íbamos a entrenar a una de las canchas, y siempre que veníamos, había un dinosaurio ahí. A lo mejor todavía está. ¿No es cierto, Corocho? ¿Cierto? Y era de ida y vuelta, esperar a todos a Juan González, que apareciera el dinosaurio, y decirle, ¡Juan González! ¡Juanito! ¡Ay! Y se calentaba, el diablo se calentaba. Espera, es que era la estatua que le habían hecho por haber jugado con equipo. ¡Juanito! Bueno, es un monumento de Juanito por todos los partidos que juega con equipo. ¡Claro! ¡Qué risa! Aparte, malísimo para el play, porque jugábamos play, y no tenía idea de cómo jugar play. Entre él y el flaco Larra, mamita, lo que eran esos dos. ¿Ah? Así, tal cual. Pero, se me olvidó tu pregunta, ¿qué me dijiste? De esta vuelta a la U en algún momento. Ah, no, sí, ahora me acuerdo. Fue muy, dale. No, no, te decía, que claro, yo tanto tiempo en la U, no hace falta que a mí me llamen, oye, no sé cuánto, yo llamé muchas veces, oye, mira, ¿por qué no me contratan, por favor? Quiero volver a jugar en la U, no sé cuánto, no, no te queremos, no sé cuánto, estás muy viejo, etcétera, etcétera. Pero sí, yo siempre estuve a mi disposición, siempre, siempre estuvo, poniéndose un poco más serio, sí, siempre, mi intención siempre fue volver, por ser romántico, por un poco decir, oye, mira, donde empecé voy a culminarla. Y llega este momento, llega este momento que es difícil para mucho, para todo, y bueno, ya nosotros la semana ya estuvimos hablando un poco, transmitiéndote la experiencia un poco, pero llega este momento de tomar esa decisión, esa decisión que a veces es difícil, a veces no tan difícil, mucha gente acá dice que no se retire con lo hecho, que no se retire, te ves joven, algunos sí dicen que te ves viejo, pero la mayoría dicen que te ves joven, no te ves grande. Pero es verdad que después de los 35 años, muchos jugadores, bueno, antiguamente, hoy jugaban un poco más, pero ya 35, 36 años es una edad en la cual ya empiezan a retirarse, nos guste o no nos guste, ¿por qué? Es una decisión que la tomás de golpe, una decisión que la venís pensando hace un par de meses, días, es algo que un día te levantaste, dijiste no quiero más, ¿esta cuarentena o esta situación te ayudó? ¿Qué fue? ¿Por qué Colocho toma esta decisión? Sí, bueno, muchas cosas, como tú dices, no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, son cosas que tú uno se va a acostar, piensa, dice, oye, vale la pena, pero básicamente, básicamente, son dos razones, la primera es que yo necesito, para poder rendir bien, necesito estar 100% involucrado con la profesión, y eso me genera un desgaste enorme, porque me tengo que cuidar mucho la alimentación, me tengo que, tengo dolores en todos lados, tú sabes que uno termina con dolores, las rodillas, los tobillos, o sea, lo que me costaba a mí ya empezar a lo mejor a entrenar, dolores que nunca había sentido, y el producto también, el desgaste, el desgaste de la profesión, no es fácil, exactamente, día a día, bueno, no solo de nosotros, sino que el deporte de alto rendimiento, vamos a decir, genera un desgaste enorme, obvio, vos sentís que ya físicamente, no podías estar al 100% como vos realmente te hubiese gustado, eso, claro, sí, entonces te sentía incómodo, te sentía incómodo, a pesar de que, por ejemplo, yo tenía compañeros que me decían que físicamente me veía muy bien, pero yo, dentro de mi análisis, de mi autocrítica, no sentía que estaba bien, entonces, pero pasa más por un desgaste, un desgaste psicológico, y todo eso, y hasta que un día decidí, decidí tomar la decisión, producto también de la crisis social, también de este tema de la pandemia, entonces, bueno, ayudan, ayudan a estas situaciones a decir, oye, mira, no vale la pena. Y un día dijiste ya, hoy se acaba. Se acaba. Porque vos todavía tenías contrato, ¿o no? Sí, tenía contrato, tenía contrato. No, no, y vos ya se lo comunicaste al, al club, y decidiste romper relaciones y todo. Sí, claro que sí. Yo también, tengo que ser autocrítica, y, y la verdad que, como te digo, no, me hubiese gustado estar en otro momento, a nivel personal, vamos a decirlo, que me hubiese dado una tranquilidad, de poder estar más, enfocado, vamos a ejercerlo, con todo, mi energía, con todo, con todo. Y vos sentís que hoy no estás, no estás al 100. No, no estoy al 100, porque hoy en día, mi cabeza está en otro lado, o sea, yo tengo a mi hija al lejo, y eso también, uno, digo, me analizo, y digo, vale la pena a lo mejor estar jugando, cuando tengo a mi hija al lejo, y eso, la verdad que me ha afectado N, me ha afectado N, esa es la segunda razón, la verdad que eso. Sí, bueno, uno va poniendo prioridades, a medida que va también creciendo como persona, y las prioridades, el fútbol ya, ya muchas veces, te dio todo lo que te podía dar. Has dejado, has dado en el clavo. Y ya empieza a prevalecer la familia. El fútbol, el fútbol para mí, siempre fue la prioridad, siempre, prioridad, yo vivía para el fútbol, o sea, me cuidaba, no salía, no bebía, veía todos, todos los partidos, que daban por la tele, los veía, me sabía todos los jugadores del campeonato, entonces, vivía para eso. Llega un momento que vos decís, ya fútbol basta, hoy la familia, hoy la familia, los hijos. La balanza, la balanza se empieza un poco a, a desnudar. Absolutamente de acuerdo, bueno, le pasa muchísimo a gente, porque, nosotros los jugadores de fútbol, le dedicamos demasiado al fútbol desde muy jóvenes, por eso nos cansa también un poco temprano, no solamente físicamente, sino mentalmente nos cansa, cuando tenemos una edad que todavía somos relativamente jóvenes. Claro. Eso muchas veces la gente no lo entiende, ni le cuesta, y es difícil hasta de explicar, pero es verdad, uno, el fútbol te absorbe mucho desde muy temprano. Eso, eso iba a decir yo, que al final, ser futbolista no es ir a entrenar dos horas a tu casa e irte, tú eres futbolista 24 horas, o sea, y te absorbe. 365 días al año, como vos decías, vos lo dijiste al principio, y ahora viene justo en el caso, ¿cuánto hace que no estabas en Temuco más de una semana? Claro. ¿Cuánto hace con tu familia? ¿Cuánto hace? Vos lo dijiste, 10, 15 años, ¿no? Claro, claro, porque a pesar de haber estado aquí en Chile con la U, a lo mejor no tenía vacaciones, porque cuando la U tenía vacaciones, a mí me llamaran para la selección, o etcétera, etcétera. Y eso es un desgaste, es un desgaste terrible desde muy chico, que solamente los jugadores podemos dimensionar, algunos lo toman de mejor forma, o antes o después, pero es un desgaste que es inevitable, y es muy difícil de llevar, que llega un momento que decís, basta. Así es, así es, tal cual, Diego. Y la gente quiere saber, la gente quiere saber, ¿qué va a hacer Colocho ahora? ¿Qué tiene en su mente? ¿Ya tiene algo? ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué le gustaría, qué le gustaría hacer, o no, hoy se va a tomar un tiempo, o qué, ¿qué te gustaría, o no, o vas a dejar pasar un tiempo y ver? ¿O Colocho tiene algo ya? ¿Quiero ser técnico, por ejemplo? Sí, pero está claro, yo quiero ser eso, quiero ser entrenador. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y has hecho el curso? El primer año lo hice. El primer año lo hice ya en España, o sea, el de iniciador, tengo el primer año de curso entrenador, son tres allá, y resulta que, bueno, eso, ha trastocado un poco los planes, todo esto, a todos, porque uno propone, y al final, mira lo que pasa, tenía planes después de retirarme, ir para allá, encasedado los vuelos, tenía también pensado terminar el curso entrenador, y bueno, algunos planes me gustan, porque me apasiona el fútbol, y quiero seguir ligado a él, no me veo en otra cosa que no sea en el fútbol, esa es la verdad. No, entonces eso, para que la gente sepa, Colocho, pronto, entrenador. Exactamente. Ese es tu, ah, qué bueno, mira, no sabía que... Me ves como entrenador, ¿Ves que tengo pasta de entrenador, ¿no? Sí. Sí. Obvio que sí, obvio que sí, tenés carisma, tenés carisma, sabés llegar a la gente, y yo creo que eso es sumamente importante para llegarle a los jóvenes, a los jugadores el día de mañana. Eso no cualquier persona lo tiene, y ese carisma, y también tenés esa pasión. A mí me encanta el fútbol todo, pero por ejemplo, no me gusta ser entrenador, no me nace, no es algo que, no es que tengo ganas de estar todos los días adentro de una cancha como estuve toda mi vida, no quiero volver a estar así, entonces, claro, bueno, por lo menos es lo que yo pienso, por eso no fui entrenador y no quiero ser entrenador. Claro. Pero voy a entender el carisma. Sí, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, y por eso lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque no me veo en otra cosa, de hecho, todos los años, 20 años de mi vida me he dedicado a esto, y no sé hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa, tendré que ahora a lo mejor reinventarme, ahora llega un momento en que uno tendrá que analizar. Absolutamente, absolutamente, y yo como te dije, no solamente reinventarte, sino también, hoy se te empiezan a abrir, después del fútbol, muchas oportunidades, y ahí tienes que, muchas oportunidades que antes uno se cerraba porque estaba en una burbuja del fútbol, pero muchas oportunidades que pueden ser muy buenas para vos, de distintos ámbitos, no necesariamente ligadas al fútbol. Sí, por eso te digo, hay que tomarlo con calma, este tiempo también ayuda para pensar, pero ojalá que pase rápido todo esto, se normalice, y poder, bueno, ver qué es lo que voy a hacer, pero de momento eso. Bueno, ahí, bueno, como voy a saber, pero yo igual te lo voy a decir, la gente te manda muchos saludos, muchos saludos, la gente de la U te quiere mucho, siempre tiene un buen recuerdo tuyo, vamos a mandar, a ver, Somos Azules, te manda saludos, Matín, Kevin, a Xavi, a, pucha, a Douga, algunos nombres son difíciles de hacer, Ignacio dice, DT, DT, dice, pero la gente te quiere mucho, la gente, yo, yo te lo había preguntado, yo sé que sí, pero estoy seguro, porque yo conozco a la gente de la U, pero quiero que lo digamos, la gente de la U todavía te sigue, pidiendo autógrafos, fotos, en la calle, cuando te encuentres, y todo eso, me imagino hasta cuando estabas en Iquique, me imagino, había pasado Santiago Morne, yo llegaba al hotel de Santiago Morne, y me esperaba gente con la, con la bandera de la U en el hotel. Sí, bueno, eso mismo que tú estás contando, a mí me pasó allá, me pasaba en España, en Barcelona, cuando jugábamos, me tocó jugar en Barcelona, en todos lados la gente de la U. Mis compañeros decían, uy, ¿y estos locos qué hacen acá? Unos tipos con una camiseta, que ellos no conocían a lo mejor, o bandera, no sé cuánto, y yo decía, oye, eso me era, era mí, le decía, ya son, claro, sacaba pecho, yo, me bajaba, cachero, pero, bueno, eso es lo que produce la gente de la U. Sí, por eso te digo, siempre agradeció el cariño de la U, como tú, como tú bien dices, incluso en Iquique, mucha gente, que es de la U allá, me hizo sentir su cariño, me dijo, oye, qué rico que esté acá en Iquique, o sea, también yo mandarle un saludo a toda la gente de la U, porque la verdad, siempre me he sentido querido, y la verdad que eso, se agradece. Eso es una de las cosas que, más allá que hayas podido no volver o retirarte, tal vez en la U, yo creo que te llevas ese gran cariño de la gente, que al final, al final es lo que uno deja para la vida, o sea, la gente de la U se tiene un tremendo recuerdo, que no cualquier jugador logra que la gente lo quiera tanto, como te quieren a vos. Sí. Y eso, esto para uno, también es cierta tranquilidad, decir, puta, orgulloso de lo que hice, quiere decir que hiciste las cosas bien cuando te tocó estar, y la gente de la U te va a estar siempre agradecida, de ahora en adelante. Sí, y yo, yo más agradecido todavía del cariño que siempre me ofrecieron, que siempre me dieron, del apoyo, del apoyo, sobre todo también cuando las cosas a lo mejor no iban tan bien, siempre, siempre están, por eso te digo, imagínate, hacen cosas que no hace cualquier hincha, entonces, por eso es tan especial, y te llega, te llega directamente. Y eso te va a quedar para siempre. Exactamente. Eso te va a vivir para siempre, porque ya te lo ganaste, ya te lo ganaste en la cancha, te lo ganaste con la gente, y eso, algo lindo que vas a tener para vivir, para contarle a tus hijos, y bueno, para vivir con eso toda la vida, el cariño de la gente. Exactamente, exactamente. Que bueno, me alegro, me alegro, me alegro que así sea. Y bueno, nada, yo quería agradecerte por haber estado con nosotros, Colochín, me alegro de que estés acá, espero que cuando estés en Santiago nos juntemos, vos me avises, así nos juntamos a tomar un café o a almorzar, no hay problema, total vos invitás. Siempre ha sido igual, siempre ha sido igual. Nunca, mentira. Siempre ha sido igual. Bueno, el cariño de la gente lo hace saber, yo quise hacer este en vivo con Colocho, corté a uno que tenía, dije no, Colocho es mejor. Espera, deja decir algo que me están esperando, Mati, Mati y Jiménez, que me esperen cinco minutos, que estoy aquí, porfa. ¿A dónde? Si no puedes salir, ¿a dónde vas? Mati y Jiménez, Mati y Jiménez, ahí hay, anote, multa para Mati y Jiménez, y Colocho también. Espera, y me están bombardeando acá, a mi cuñada, a mi cuñada, a Pilar, Geise, te mando un beso grande, saludo, viste que me acuerdo de ti, te mando saludos. A la cuñada, si no hay problema ahí. Sí, si no le pegan a mi hermano. Lo tienen cortito, a Rodrigo y Turra, lo tienen cortito. Ay, Rodrigo, Rodrigo, bueno, como a todos los Iturra, le dicen por ahí. Bueno, la cantidad de gente que te manda saludos, impresionante, Colocho, la gente te quiere mucho, yo también te estimo mucho, vos lo sabés. Me alegro de esto. Tú sabes que yo también. Yo también. Te agradezco, te agradezco en este momento, que por ahí para un jugador no son fáciles, te agradezco que estés acá, que de la cara. Yo quise que la gente de la U hoy pudiera hablar un poco con vos. A ver, ¿querés que le hagamos algo? A ver, antes de irte, vamos a ver, a la gente pregunte un poquito, le vamos a hacer un par de preguntas a Colocho de parte de la gente. Dice alguno que qué, Rodrigo. Juanpa, músico, músico. A Javi, Javi Carrasco también, saludos a mi amigo. Maccabi Jaifa. Tuviste Maccabi Jaifa también, ¿no? Sí, en tu equipo, el de los Maccabeos. No, vos sabés, no, vos sabés que, sale, vos sabés que yo estuve, yo en el año 2000, 2001, estuve a punto de firmar por Maccabi Jaifa. A punto, a punto. Casi, fui y todo, viajé, estuve en Jaifa, en la ciudad, todo, y después al final lo arreglé, me tuve que volver, pero casi, casi, no sabía que había estado Maccabi Jaifa. Sí. El flaco jugó allá. Sí, el flaco, el flaco Larra. ¿Puedes creer que el flaco, el flaco, porque si está escuchando después, no voy lo que vas a agrandar aquí. No, pero no, puedes decir que el flaco Larra, está considerado como uno de los mejores, no, no, ya, 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 de haber tenido, de haber tenido dos partidos muy buenos el flaco. Sí, seguro, seguro. A ver, un par de preguntas, a ver, dice, ¿hubiste jugado por la contra? Ahora que está de moda últimamente. No sé, no, para mí hubiese sido muy raro. No, imagínate, posible. ¿No? No. No. Está claro que no. Está claro que no. Ahí te he preguntado, claro que no. Dice ahí, el gol al Barça, en el Camp Nou. ¿Hiciste un gol al Barça en el Camp Nou? Sí, mira. Para que veas que el fútbol es muy loco. No me acordaba, no me acordaba. No, el fútbol es muy loco. Pero contá esa historia, porque no cualquiera hace un gol en el Barça. No. La verdad que yo, los goles míos, no sé qué, o yo no hice un gol. Nunca ir. No. Fue un ataque de habilidad. No. Intuyo. La verdad que, a pesar de tener, me gustaba mucho intuir cosas, o sea, pases, controles, porque conocía a los jugadores, como sabía que eran derechos o zurdos, más o menos cómo jugaban. Entonces, más o menos intuí si le iban a dar el pase o no. Era un pase difícil, porque estaba de espalda. Intuí el control. Entonces, cuando él controla, yo le gano la posición a Thiago, y lo saco un poco con la mano, con la izquierda lo acomodo, le doy un toque, y defino a los Rivarola, un borde interno ahí, al palo, aléjate muchacha, el banana. Qué grande, extraordinario. No me acordaba de ese gol. Lo tengo que haber visto, pero no me acordaba, te digo la verdad. Sí, sí, sí. Qué bien, qué buena, qué buena experiencia. Dice, ahí manda uno, dice, ¿habrá partido despedida de Colocho? No lo sé, no creo. No creo. ¿Quieres participar? ¿Hagamos partido? Absolutamente, vamos, yo voy. Si Colocho hace un partido, yo voy, yo te ayudo. Vale, perfecto. No, no sé, no. ¿Lo podemos hacer en Temuco? Sí, no es mala idea, fíjate, lo voy a analizar. Vamos a invitar a la gente, ya lo empezamos a organizar. A la gente de Temuco, a los hinchas de la U de Temuco, ¿qué tal si empezamos a organizar la despedida de Colocho? Yo voy, yo me sumo, y yo sé que hay muchos, yo sé que hay muchos ex jugadores, o jugadores y ex jugadores que querrían participar. Sí. Así que a los hinchas de la U, vamos a organizar la despedida de Colocho en Temuco, me gustó. Oye, un saludo a Potencia, a Potencia, me estaba llamando por teléfono ahora, está viendo aquí que estoy contigo conversando y me llama por teléfono. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Potencia? Quiere ser, dice que él quiere ser el preparador físico cuando de mi cuerpo técnico. Ah, bien, bien, ¿cómo el preparador físico? Si sos el técnico, decíle que sea tu ayudante. No, no, quiere ser preparador físico, yo quiero que sea preparador físico. Un compañero de equipo que te marcó, ahí preguntó a alguien. ¿Un compañero? ¿Pero en qué sentido? Porque he tenido muchos compañeros. ¿Sabes que ahora empiezo a hacer como una cosa? Digo, no puede ser que hayas jugado con ese jugador si se retiró hace tanto tiempo. no, yo creo que preguntan con alguien que adentro de la cancha te sentiste cómodo, que fue tu partner, vos decís, con este que bien me llevé, tal vez, te sentiste muy cómodo. Más allá del nombre, o a lo mejor, decís, mira, ¿sabes que me tocó jugar con, no sé, México, Ronaldo, de compañero, y una experiencia extraordinaria, no sé. Pero con el Chino Martínez, por ejemplo, con el Chino Martínez, que éramos amigos, y bueno, lo seguimos siendo, a pesar de que no tengamos mucha comunicación, concentramos, no sé cuántos años juntos concentramos con el Chino. Y qué anécdotas tenemos, qué risa, comía más que, no sé si no tenía la lombriz solitaria acá, tenía una serpiente, porque el animal comía, pero brutal, y me gustaba mucho jugar con él a mí, me gustaba mucho, nos apoyábamos bastante. La gente está pidiendo partido despedido en Santiago, Colocho. Ahí vamos, ¿viste? Ahí vamos a ser. Ahí vamos a ver también. Yo soy frío a mis cosas, no me gustan esas cosas de hacer partidos, si quiere, no sé. Bueno, pero si al final, a lo mejor, podés hacer algo no tan uf, sino algo un poco más tranquilo, si lo vamos a hacer. Algo bien. Algo que sea lindo. Vamos a hacerlo bien. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con todo. Ah, ¿viste que te gustó? No, Entonces la tarea es lo humilde, pocos. No, la gente de la U, a Santiago entonces. Y en Santiago también lo vamos a hacer, lo hacemos en Santiago y en Santiago. Chao. Y nos vamos para el norte también, si lo tenemos que hacer en mi chica, toda la gente, mucha gente de la U, lo seguimos también. No, ¿para qué, Diego? Con todo, si no, ¿para qué? Yo quiero decirte también que, bueno, vos sabés, fuiste noticias de hoy, esta semana, en todos lados, por tu retiro y todo. Y la incorporación de exjugadores de la U también se pronunció. Sí. Los exjugadores, que nosotros somos nosotros, donde estoy yo, como todos los exjugadores, dice, hoy, a partir de esta semana, tenemos un nuevo integrante, dice. Como está Waldo, como está Gustavo Canales, el Chupa, están con nosotros. Bueno, muchas gracias. A partir de ahora, yo, como presidente de los exjugadores, estás totalmente invitado y sos parte de nosotros, así que, ya sabes, cuando estás en Santiago, los lunes, ya tenés toda la, vos fuiste, sos ya parte de nuestra. ¿Eres presidente y jugador al mismo tiempo? Bueno, presidente sí, jugador a veces. Tratamos de jugar. Tratamos de jugar. Nos ha ido bastante bien en las presentaciones. Nos ha ido bastante bien, sí. Así que, ya sabes, con los choques, vamos a estar en contacto para... ¿Y el auto te quedó bien cuando te lo choqueo o no? Vamos a recordar esa historia porque a la gente siempre le gusta esta anécdota y ya que me había olvidado y ahora me hiciste acordar. Cuenta, cuenta, cuenta la cuestión. No, porque te acuerdas que retrocedí nomás y me subí arriba del auto y te hice cagar el capó del auto. Y contá, y contá que no lo pude sacar de ahí y contá cómo miércoles no viste el auto ahí. La batá. Qué risa, qué risa. Pero bueno, el desabollador, te dejó el auto como nuevo, increíble. Sí, cuando lo vendí no se dieron ni cuenta. viste, era bueno. Pero las ganas de pegarte que tenía ese día, vos, decías, cómo puede ser tan huevón que no va a haber el auto, vos, cómo no va a haber un auto que está estacionado atrás, vos. Pero, y no te acuerdas también cuando llegamos al hotel después de un partido y peluso aguantando el parachoque de Victorino cuando le choqué el auto a Victorino. sí. Puta con los ocho, wey. Y lo peor de todo, lo peor de todo que te dan ganas de pegarte, pero puta con wey. Te reís todo el tiempo, te reís. No podés enojarme, Pero imagínate porque ahí el ascensor en el hotel no entrábamos todos. Entonces, me acuerdo cuando voy a salir porque aparte habíamos perdido y nos queríamos todos irnos rápido para casa y Victorino se había estacionado al lado mío y yo había dejado todo el volante girado. Entonces, acelero y raspo el parachoque de su auto y cuando él baja y para la parte quedó justo su auto al frente del ascensor y se abre el ascensor y estamos todos alrededor del auto y peluso agarrando el parachoque pero se portó increíble porque le digo perro le digo perro le digo disculpa me quería ir te choqué el auto y me dice ya no te preocupes ándate y ya después vemos con el seguro y toda la cuestión. Yo sé que eso es para agarrarme a combo pero en fin. Sí, la verdad que al final mucho te quería pegar pero nadie te quería pegar hubo uno solo que te conscachó sí, pero está lo mismo. El otro día el lucho se acordó dijo con los chiquitos que le pedí después hasta el papá vino y me quiso pegar dice. No, menos mal que no vino menos mal que no vino se copalala si me dijo Lucho te mandaba muchos saludos te estima mucho también Sí, yo también a pesar de eso pero igual a pesar del coscacho a pesar de eso sí, qué risas Bueno, Colochito muchas gracias por haber estado espero verte pronto esperemos que estés bien muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros conmigo y compartir con la gente de la U hoy me alegro que estés muy bien Gracias a ti por la invitación Cuando estás en Santiago hablamos amigo Vale, perfecto Oye, muchas gracias por todo saludos a toda la gente de la U lo pasé genial y te mando un fuerte abrazo y ya nos veremos Chau amigo un saludo a toda la familia a todos los amigos y cuídate Cuídate Igualmente Mirá que ya entraste en la edad avanzada Sí Soy paciente de riesgo para el coronavirus A partir de esta semana sí Juanito Juanito cuídate Juanito del coronavirus Juanito ¿Estará todavía Juanito? ¿Estará todavía Juanito? Sí, sí, sí Está bien Se mantiene bien el viejito Sí Hasta todavía hizo el pelo largo Sí Se cree joven Los pantalones Los pantalones rotos Sí, se cree joven Ya Chau Abrazo Colocho Que estés muy bien Chau Bueno amigos Muchas gracias por haber estado Estuvimos un tremendo invitado Con Colocho Gracias a Tarjeta Líder BCI Hoy pudimos estar con Colocho Sigan a Tarjeta Líder BCI En Instagram Y manténganse atentos A los concursos También pueden ver Los descuentos Que suben a diario Todos los lunes Hay descuentos Tarjeta Líder BCI Gracias a Tarjeta Líder BCI Hoy pudimos estar con Colocho La próxima semana También tendremos Un gran invitado Colochito Un amigo Tremenda persona Lo queremos mucho Y nos alegra Que haya tenido Esa tremenda carrera Que tuvo tantos años En Europa Así que Nos vemos la próxima semana A todos Un gusto estar con ustedes Espero que les hayan pasado bien Que se hayan divertido Colocho es muy divertido La semana que viene Tendremos otro invitado Para seguir Alegrando por lo menos Una noche a la semana Esta cuarentena Un poco difícil para todos A cuidarse Un saludo Y un abrazo muy grande Y un abrazo muy grande